Muy bien, y acá estamos para hablar de Boca. Es que quedó Arafue de la Copa Argentina. Arafue, Boca. Así es, así es. Seamos Fueres, seamos antes, seamos Fueresca. Ahora vas a contar todos los detalles del partido, vas a analizarlo todo, pero a mí me parece que es miedo que los engualichaste vos. No me digas, ¿por qué? Sí, porque el otro día dije que te viene también Boca. Le di demasiada manija, ¿no? Te viene también Boca, es puntero, tiene cuatro partidos ganados de cuatro. No me estarás diciendo Mufa, ¿no? No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es hacer un gualicho. Es lo peor que le puedo decir, ¿eh? Te está confiando lo que te dije yo, Sean. En este ámbito, en este ámbito, es lo peor que te puede decir, Mufa. Vos ayer me que dices Mufarme a mí con el tema de la selección, que no pudiste. Y yo lo que te dije, al aire no se hace. No sé, vamos a ver. Pero bueno, ayer quedó afuera, ¿no? Sí, ayer quedó afuera Boca, jugando su peor partido en lo que va del semestre, llamativamente el peor partido, porque venía jugando muy bien el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, y ayer no ha podido, ante este rival, Rosario Central, que le ha planteado un muy buen partido en el día de ayer. Esta es la jugada del penal que no cobró, insólitamente, Rapalini, la mano de Pablo Pérez. Rapalini, que es uno de los peores árbitros del fútbol argentino, creo que es algo así, abiertamente, públicamente. Le mandamos un beso a Rapalini. Es impresentable, Rapalini, desde hace mucho tiempo que lo vengo manifestando, y no ha visto. En realidad sí la vio, no sé por qué no la cobró, la jugada del penal de Pablo Pérez. Y este es el gol, el de Mauricio Martínez, el hombre de Rosario Central, el exjugador de Burión de Santa Fe, para marcar el primero, el único gol de partido, para que este señor Paolo Montero, el señor de cabeza calva, como Pablo Mendelevic, mantenga su cargo, porque estaba la cuerda floja, evidentemente. Si Rosario Central, si Rosario Central se quedaba fuera de la Copa Argentina, posiblemente también se quedaba sin técnico. Así que, es una victoria que le da aire a un entrenador, que insisto, estaba casi afuera, y eliminando a Boca, dejando a Boca en el camino de la Copa Argentina, ha recuperado la posibilidad de poder continuar. Ahora, me quedé con un comentario tuyo, que vos dijiste, Rapalini vio lo que fue el penal, pero no lo cobró. ¿Qué es esto? Rarísimo. Si uno ve un penal, va siendo el referente, hay que cobrarlo, ¿qué onda? Lo que pasa es que el reglamento de la FIFA es ambiguo en ese sentido. A ver, ¿por qué? Permite la interpretación del árbitro. Si el árbitro ve que en este caso, la mano no tuvo intención, no fue intencional. Aunque todos lo hayamos visto. Exactamente. Lo que pasa es que para mí, corta una jugada manifiesta de gol. Claro, claro. No solamente se debe juzgar la intención, sino también en qué situación se da esta mano de Pablo Pérez, porque la pelota iba directamente al arco. De todas maneras, no fue determinante para el resultado. Rosario Central ganó bien. Boca no tuvo al Pablo Pérez vigente de siempre. Boca no tuvo al Gago fino de siempre a la hora de entrenar la pelota. No tuvo un Benedetto lúcido, como habitualmente lo tiene. Es más, Benedetto tuvo que salir lesionado. Y hoy le van a hacer estudios para saber si esta lesión muscular es desgravedad, porque se viene a la selección argentina y Benedetto será uno de los nombres a convocar por Jorge Sampaoli. Pero ayer a Boca no le salió nada de lo programado y la verdad que fue un equipo desconocido en relación a lo que nosotros venimos viendo de lo que va del semestre de Boca. Leo, al margen de la polémica, del penal, bueno, de la lesión de Boca, etcétera. También hubo un incidente. ¿No le pegaron a un juez de línea, puede ser? Le tiraron algo de la tribuna. Le tiraron, sabe que no se sabe qué es, pero le tiraron, le tiraron un objeto recontra contundente. Sí, pobre tipo. Porque era más o menos de este tamaño una cosa tremenda. Y es una cosa, un asiento casi le tiraron, es una cosa tremenda. Pero el piedrazo al micro de Boca, este objeto de la roja en el juez de línea, Dios mío, ¿cuándo vamos a aprender, no? Y, perdón, y te sumo las bengalas, que en un momento hubo bengalas también. Las bengalas también, que tuvieron que detener. Claro, Rapalini tuvo que, en este caso, atirar. Ahí estuvo bien. No, ahí estuvo bien porque no se veía nada. ¿Viste? No se veía nada y no se puede jugar un partido en esas condiciones. Claro. Tienes que esperar que el humo se pueda disipar para después reanudar el juego. En ese caso, estuvo acertado Rapalini. Pero no están permitidos estos objetos de peloteca. Es que eso es lo raro, lo decimos siempre. No es tan permitido, qué sé yo, pero todo pasa. Y hay otro... Como decía Don Julio, todo pasa. Don Julio Grondona, pobre, que Dios lo tenga la gloria. Pero digo, y hay otros clubes, yo me acuerdo que Independiente, por ejemplo, lo sancionaron justamente por llevar bengalas a la cancha. ¿No se sanciona esto? ¿Queda en la nada? Bueno, paramos el partido un toque, pero listo, después ya está, como si nada. Lo que pasa es, como este estadio es neutral, generalmente la sanción, ¿cómo se efectúa? Suspendiendo la cancha. Claro, claro. Te sancionan de esa manera porque no hay multa económica ni quita de puntos. No, te suspende la cancha uno o dos partidos y esa es la sanción que hay. Pero como en este caso la Copa Argentina se juega en estadio neutral, ¿a quién vas a sancionar? A la provincia de Mendoza. Sí, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Exactamente. Así que fue la derrota de Boca, eliminado de la Copa Argentina, de los grandes solamente River que dan el camino. Mirá vos. Así que la Copa Argentina le da esto también a la posibilidad de los equipos chicos de poder conseguir algún título o tener las aspiraciones de poder pelearlo y dejar en el camino por un partido solo a los equipos poderosos de fútbol argentino como en el caso de Boca. Bueno, muy bien. Entonces Boca eliminado en la noticia del día, por lo menos en el mundo del deporte, por central, que ya se le había cobrado, la vez anterior. Ya se lo cargó el año pasado. El año pasado pobre también. Claro, pero Boca lo había dejado en el camino en una final, nada más y nada menos, en el 2015. Bueno, cambiamos de tema y nos metemos directamente en la polémica de los actores, si te parece, si les parece a todos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de este pedido que hicieron varios actores, incluso también la Asociación Argentina de Actores, que obviamente nuclea y convoca a todos los actores, bueno, argentinos y que los protege, obviamente, con el tema de las leyes y distintos pedidos que los actores hacen para que después se les respete su trabajo. Bueno, ayer trascendieron varios videos que vamos a repasar ahora de distintos actores que piden por la aparición de Santiago Maldonado y a la vez llaman a una convocatoria para el próximo domingo en Plaza de Mayo por la aparición con vida porque se cumplen justamente el 1 de octubre dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Veamos qué pasaba, justamente, estos son algunos de los actores, entre los de más renombre están, bueno, Pablo Charri, Nancy Duplá, Mirtha Wons, bueno, varios actores. Este fue el pedido y después lo debatimos. Dale. Este domingo 1 de octubre se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago. Por eso acompañemos a la familia Maldonado a la convocatoria a Plaza de Mayo a partir de las 15.30, domingo 1 de octubre, para pedir por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Este domingo 1 de octubre se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por eso acompañemos la convocatoria de la familia de Santiago para ir a la Plaza de Mayo a partir de las 15.30 horas para exigir la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Este domingo se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Acompañemos a su familia desde las 15.30 en Plaza de Mayo. Aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Bueno, ahí veníamos a tres, ¿no? Veíamos a Pablo Echari, Nancy Duplá, que obviamente lo hicieron en conjunto y también teníamos a Cecilia Ross. A ver, son actores que fueron en su mayoría los que estaban, porque no son los únicos que participaron de este video, en su mayoría estuvieron militando para el gobierno anterior. Eran, digamos, los elegidos, los favoritos de Cristina Kirchner y del modelo, digamos, audiovisual en cuanto a las ficciones del gobierno anterior. Es polémico. ¿Por qué es polémico? No porque ellos expresen, digamos, su ideología al aire, porque está perfecto, cada uno puede expresarlo. A mí lo que me hizo ruido, a ver, compartámoslos entre todos, es que la Asociación Argentina de Actores, que los nuclea a todos, no solamente a ellos, se haya expedido en esto y haya pedido justamente por la convocatoria a la marcha del próximo domingo. Porque, a ver, hicieron un comunicado en donde, sí, piden por Santiago Maldonado, por esta marcha que están justamente convocando para el domingo. Dicen que, bueno, Santiago Maldonado es en desaparición en democracia, junto al Espacio y la Memoria donde rendimos homenaje, es la cita para el próximo domingo a las tres y media de la tarde. Me hace ruido, realmente, esto, y a ver, hablamos el juego para todos, que una asociación que, digamos, nuclea a todos los actores, justamente se saque un comunicado cuando en realidad representa a todos, pero por ahí no todos están de acuerdo con lo que se pide. Es una manera de presionar, ¿no? de la sociedad, Alejandra Darín. Alejandra Darín está enfrente desde, digamos, no es de ahora, ya viene del gobierno anterior, de la gestión anterior. No, digo, a mí me parece algo, no sé si tenés la posibilidad de ver ahí en el comunicado, Tommy, una palabra que es clave, que está siendo utilizada por lo menos en el caso de estos tres actores que vimos, claramente vinculados con el kirchnerismo en su momento, pero vos decís aparecen otros, no sé si en imagen habrá otros que no lo son o algunos que se hayan manifestado en algún momento a favor de Mauricio Macri. Pero hay una palabra utilizada que parece una bajada de línea directa y que les hubiesen dicho vos tenés que decir, ellos arrancan los tres en el caso de Duplá, Echari y Cecilia Roth diciendo, pedimos hace dos meses exactamente que ocurrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La palabra forzada y utilizada de la mano de la palabra desaparición habla directamente de la responsabilidad del Estado como actor de la desaparición de Santiago Maldonado. Con lo cual, eso es una bajada en línea directa. Alguien les dijo, esto es lo que tenés que decir, desaparición forzada. Ahí se habla del plan sistemático del que venimos hablando. Y del uso político también, Nuria, Pablo, Leo, del uso político porque también se le está dando el caso. Eso es el traquisnerista, sin lugar a dudas, el traquisnerista, lo de los tres actores por lo menos que vimos, seguro. No sé si aparece la palabra forzada. Sí, aparece, lo tengo acá, mira, bueno, justo ahora se me salió, estamos con unos premios técnicos. Pero está la palabra forzada. Pero aparece, sí, desaparición forzada, aparece en el comunicado de la Asociación Argentina de Actores. Eso no es neutral y ahí no se está exponiendo la preocupación de la desaparición de Santiago Maldonado, sino lo que se expone de esa forma es un contenido político direccionado a que la gente crea que en realidad Santiago Maldonado desapareció porque se lo chupó la gendarmería en un plan sistemático. Ni siquiera gendarmes en forma aislada, sino en un plan organizado. Con lo cual, me parece que está todo dicho. Sí, bajada de línea es seguro y están intentando hacer lo propio con todos los actores. Para el actor es una situación incómoda esto. ¿Esto? Claro. ¿Vos decís que es incómodo? No, esto lo usan ellos a su favor. No, no, para el actor neutral que tiene tal vez otro pensamiento diferente. Y no sé si uno que se haya manifestado a favor de Mauricio Macri dice desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es que en realidad, a ver, la realidad es que todos queremos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso no cabe duda, no es que es un sector que no quiera, eso está claro. Es verdad, el punto que vos decís de desaparición forzada que era lo mismo que pedían los familiares en su momento de Santiago Maldonado, era lo mismo que pedían distintas organizaciones de derechos humanos que se atendiera a este tema directamente tildando la causa como desaparición forzada. Yo te digo a otros de los actores que están en estos videos, vimos a los tres más representantes, claro, porque son Charlie Duplá y Cecilia Roth que son por ahí las caritas más conocidas. No estuvo, no me sale el nombre, Andrea Elboca no estuvo, por ejemplo, pero sí estuvo. Andrea Elboca lo que pasa es que está desaparecida en acción, después de todo el bolonqui de la plata que le dieron, ¿no? Pero está, Cristina Banega, Lola Berteta, Alejandra Fleschner, Ernesto Larrece, Gabo Correa, Constanza Amaral, Luis Embrowski, Susana Varela, Mirta Wons, son actores que estuvieron, no asociados, la palabra por asociados es feo, pero que digamos, militaron, claro, militaron para lo que era el kirchnerismo en el modelo anterior. Bueno, nada, me parece que deslegitima el reclamo utilizar desaparición forzada, digo deslegitima porque no hace a la causa, digamos, si no es con este contenido político, en el que se intenta dejar ese mensaje en la gente.